Ana Galarza, quien afirmó que los niños, niñas y adolescentes deben estar en ambientes de paz y lo que se observa actualmente es lo contrario. Preocupa que en el presupuesto del gobierno actual se recortó el presupuesto para educación y se imponen impuestos. Siguiente intervención, asambleísta John Polanco. El domingo pasado llegaron hasta las urnas a decirle sí a la seguridad. Sí a la seguridad, reafirmando la confianza en el gobierno en cuanto tiene que ver a las directrices por brindarnos estabilidad emocional a los ciudadanos de este país. Pero más emocionado también me encuentro porque se dio un homenaje digno a Fernando Villavicencio. Aquel hombre luchador contra la corrupción, ¿quién no recuerda? ¿Quién no recuerda el planteamiento de él sobre la ley de extinción de dominio? Ayer el pueblo le dijo sí, le dijo sí, Fernando, nosotros sí estábamos contigo. Sí a la extinción de dominio que permitirá que varios actores, actores digo, porque a algunos les duele que les digan delincuentes. Que devuelvan lo robado, lo que se llevaron. También sí, para ponerlos contra la pared, aquellos que tienen miedo de ser extraditados. Sí, el pueblo quiere cambio, el pueblo quiere justicia. Así que saludo fervientemente al pueblo del Ecuador por haberle dicho sí, 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 sí al cambio. Así que un abrazo para todos los ecuatorianos. En cuanto tiene que ver al tema en debate, yo reviso el texto y apegado a la Constitución, claramente en el artículo 44 establece, en lo pertinente el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos ante los demás derechos. La sentencia de la Corte Constitucional se refiere al principio también en la sentencia número 9.17.C.N.19 se refiere al principio de administración de justicia especializada de adolescentes infractores y dispone, en ningún caso del adolescente en conflicto con la ley penal, podrá ser juzgado por un juez penal sin especialidad. Allí existe una carencia, un vacío legal al cual se debe analizar para tomar decisiones en función de aquello. No puede un juez ordinario que no tenga especialidad en el tema, entrar en el análisis y peor aún, en el juzgamiento de un menor. Por ello, yo creo conveniente que es necesario, voy a hacer una observación y por supuesto un aporte al respecto para que la comisión lo analice. En resumen, la necesidad de aportar en un enfoque integral se debe basar en que los niños, niñas y adolescentes del Ecuador necesitan de oportunidades, por supuesto que sí. ¿Necesitan de qué? De educación fundamentalmente. Y vaya, que a veces nos rasgamos las vestiduras, algunos a favor, otros en contra, unos sí, hay que endurecer las penas, las condenas, otros no. Tenemos que analizar de manera profunda que los niños y niñas y los adolescentes, porque tiene que haber esa diferenciación, si nos apegamos a lo que dice también, obviamente el derecho comparado, Colombia, Argentina, El Salvador, hablando de estos países, establecen la diferenciación en cuanto a niños y adolescentes. Y claro, acá dentro de nuestra ley es a partir de los 12 años, en Argentina a partir de los 14 son los adolescentes, en Chile de igual manera, perdón, en Argentina a partir de los 16, en Chile a partir de los 14 años, en Ecuador a partir de los 12. En todo caso, aquí se debe analizar profundamente para tomar acciones que vayan en concreción directa y que no queden estos vacíos legales. Eso nomás a los miembros de la comisión les digo, les enviaré obviamente una propuesta podría ser para que se definan cambios oportunos y que no haya ese vacío legal. Muchas gracias, queridos compañeros, señor presidente, muy amable, saludos a todos los ecuatorianos. Gracias a usted, tiene la palabra el asamble...